y bueno sin más preámbulos entonces queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado especial padre José María Vigil Gallego que se encuentra aquí ya con nosotros en la plataforma de Zoom el padre es un teólogo latinoamericano que se ha destacado en los campos de la teología y la espiritualidad de la liberación la teología del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas el padre es claretiano desde 1964 y sacerdote católico desde 1971 actualmente vive en Panamá se encuentra en Panamá es conocido por numerosos escritos precisamente lo le demostraba al padre que por aquí tenía un librito de él la espiritualidad de la liberación cierto Pedro Casaldálica escrito por el padre bueno el padre también además ha sido reconocido por sus numerosos escritos su actividad editorial y cibernética su servicio desde la asociación de teólogos y teólogas del tercer mundo la coordinación de los servicios de coinonía y de la agenda latinoamericana mundial además el padre pues también ha sido reconocido por sus numerosos escritos en torno a la ecología integral y en torno también pues a las diversas reflexiones desde una óptica evangélica en relación con el cuidado del medio ambiente pero padre lo que yo pueda decir se queda corto bienvenido que alegría que esté aquí con nosotros que alegría poder tenerlo aquí y bueno para todos los que nos están viendo mientras vamos escuchando vamos formulando nuestras preguntas vamos a tenerlas ahí presentes pues para que podamos realizar nuestro conversatorio bienvenido qué alegría que esté aquí con nosotros y bueno ya usted nos ampliará parte de su vida de verdad que nos quedamos cortos y nos sentimos de verdad agradecidos que pueda estar aquí con nosotros sí Felipe gracias en adelante llámame José María o José nada más déjalo de padre porque sabes que alguien dijo que no llamen a ustedes a nadie padre pero vamos ya nos entendemos y segunda cosa que has dicho ahora muy importante que que preparen sus preguntas no 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 sólo preguntas no pueden pueden hacer lo que quieran porque esto es una conversación y en una conversación no se preparan preguntas para un señor sino que se cada uno dice lo que piensa no de todas maneras yo estoy un poco apurado porque veo que al principio yo pensé que esto iba a ser de una hora y así se lo entendía a nuestro nuestro moderador alirio que me invitó y dije pues bien bueno muy poco es pero cuando me enteré anoche que era un cuarto de hora me casi me da un síncope no obstante he logrado llegar hasta aquí y entonces voy a aprovecharlo rápida y directamente para entrar en el tema que me parece urgente vean entonces la ecoteología o el diálogo entre entre la teología y la ecología no es un diálogo teórico aunque tiene elementos teóricos y se es muy importante que les demos importancia hay un cierto anti intelectualismo así de fondo en muchas cosas decir no a mí me interesa lo práctico a mí la praxis bueno bueno no hay nada más práctico que una buena teoría eso recuérdenlo no hay nada más práctico que una buena teoría y una práctica sin teoría no es buena no es completa le falta algo es como manejar sin conocer el cómo funciona el carro a dónde vamos a conocer el mapa no es sólo como tú te defiendes es mucho más la visión es muy importante la teoría también la teología es muy importante entonces yo no les voy a hablar de teología narrativa no les voy a no les quiero contar mi vida a ver si yo digo algo más no tenías que haber dicho mucho menos se me olvidó decirle alirio no cuenta nada el sujeto es yo quiero hablarles como un cristiano más que eso es un teólogo verdad pero además en toda su conciencia de la teología la teología está en un momento urgente porque el planeta está en un momento urgente un urgentísimo la cosa es demasiado grave demasiado urgente muchos dicen que ya no vamos a llegar a tiempo muchos no una buena parte no y es muy radical reivindicaría la palabra radical en nombre no sea radical o no radicalismos no bueno pues es de acuerdo radicalismos no pero radicalidad sí es decir ir a la raíz a lo mejor no bastan paños calientes no bastan parches es necesario ir a la raíz y revisar a ver si 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 estamos viniendo directamente de la raíz o de algo que se ha metido se ha infiltrado por ahí en medio y además de por ejemplo de nosotros de descender radicalmente de jesús pues también dependemos del imperio romano y dependemos del helenismo y de aristóteles y hasta de platón entonces hay que hacer una expurga rápida porque nos están acusando nos han acusado muchas veces por lo menos algunas bien importantes de ser los mayores responsables de lo que está ocurriendo en el planeta ustedes saben verdad lynn white el famoso antropólogo del que murió ya el siglo pasado dijo aquella frase que ha dado la vuelta al mundo cultural el cristianismo es la la religión más antropocéntrica del mundo y creo que quería decir más antropocéntrica de la historia quizá no nos importa si somos estrictamente los más si somos los primeros es que ciertamente en eficacia en influencia negativa en este caso somos los más porque en el que los la responsabilidad del desastre de este planeta pues está viniendo de una religión o sea de una doctrina de unos supuestos de unos paradigmas que vienen que han avalado bendecido incluso muchas veces legitimado legitimado a veces solo con el silencio pero legitimado el desastre que occidente ha montado con el sistema económico con el sistema productivo extractivista etcétera originalmente desde occidente hoy está en todo el mundo pero es originalmente occidental y lo occidental es originalmente entre otras de sus raíces es cristiano y entonces es también bíblico la biblia es el libro que más ha influido en occidente y es quizá también en ese sentido la biblia es el libro que más ha influido en el mundo en la humanidad occidente es el que ha dominado el mundo que ha dominado las culturas hasta cierto punto ya me entienden y es el que ha impulsado la explotación inmisericordia de este planeta y las iglesias cristianas digo todas las digo en plural verdad por hablar del cristianismo que es nuestra rama han educado o hemos educado a muchos pueblos muchas veces sin que nos lo pidieran impositivamente entonces hoy tendemos a echar la culpa a la élite económica al sistema económico mundial porque el sistema económico sólo mira el dinero el provecho pero todos ellos la élite económica el sistema económico el sistema productivo han sido estados promovidos bendecidos y legitimados por occidente y por nosotros por los cristianos muchos de ellos han sido y son cristianos es decir está han sido avalados legitimados por la doctrina por las doctrinas por la visión por la teología de nuestra religión y entonces hoy ya no caben excusas hay que volver a la palabra de jesús de que dice que un árbol bueno no puede no debe producir frutos malos pero si el árbol produce frutos malos no es bueno entonces hay un principio que habría que decir toda doctrina que ha tenido efectos negativos ha de ser reexaminada porque un árbol bueno no puede dar frutos malos si da frutos malos no es bueno ese árbol hay que revisarlo si da frutos malos una doctrina hay que revisarla no hay que reinterpretar los frutos hay que revisar la doctrina que históricamente ha probado ser dañina para la humanidad o para el planeta y bernhardt este filósofo perdón teólogo protestante suizo decía aquello de que en la historia dañina del cristianismo como cultura y como sistema occidental la responsabilidad recae precisamente sobre el conjunto de elementos teóricos que han hecho posible tal prepotencia la responsabilidad no cae sobre personas malas que fueron egoístas todos todos somos así y unos más que otros verdad pero la responsabilidad principal recae sobre el conjunto de elementos teóricos que han hecho posible tal prepotencia es decir hay unas doctrinas hay unas doctrinas que nos han llevado a actuar de alguna manera y aunque la praxis es al final lo que parece que cuenta no 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 también la praxis está mal porque hay porque depende de un elemento de un conjunto de elementos teóricos las doctrinas los paradigmas la teología que es los son los que tuercen esta 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 praxis humana de la humanidad entonces se trata de ver que hay que ir que se está imponiendo un una necesidad de en primer lugar diría yo de cerrar el grifo cuando entramos en una habitación y está inundada porque un grifo allí se soltó y está abriendo y está echando todo dice bueno espérate que voy a empezar por aquí a recoger el agua no 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 vete al grifo lo primero no es recoger el agua lo primero es irse al grifo y cerrarlo porque mientras recoges el agua si no cierras el grifo primero sigues echando agua indebidamente a ese salón es decir lo primero es cerrar el grifo que nos está inundando o nos ha inundado de del mal no y si decimos que el principal responsable es el conjunto de elementos teóricos que han permitido la prepotencia por la cual el ser humano ha avasallado este mundo lo primero es por cerrar el grifo es decir reexaminar esa esa doctrina que ha producido efectos malos y obrar en consecuencia después de que cerramos la doctrina la teología tiene que estar aquí la teología no tiene la teología teología en cuanto tal no tiene por qué preocuparse de la praxis directa es la praxis teórica la que tiene que hacer la 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 teología es su ministerio es su servicio la praxis teórica como transformamos el mundo cualquier ideólogo cualquier influencer diríamos hoy también verdad y la teología el ministerio teológico pues tiene transforma el mundo cambiando las formas de ver cambiando los paradigmas haciendo caer en la cuenta de las doctrinas malignas o más dañinas que nos hacen daño entre paréntesis recuerdo nada más recuerdan la visita del papa francisco al al canadá donde se interés se encontró con los indígenas y los indígenas pidieron que se revisara la doctrina del descubrimiento qué cosa verdad que interesante la doctrina del descubrimiento que era el marco aquel por el cual resultó normal que el papa de roma repartiera las tierras entre europeo y portugal bendijera a portugal cuando avasalló por por áfrica y por asia era normal bueno se hicieron cosas malas pero aquello no estaba mal no 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 hay que ir a la raíz y ver que esas esas raíces doctrinales nos han hecho mucho daño y todavía están en el ambiente hoy a nadie va a conquistar ningún territorio pero mientras no se dé cuenta que hizo daño que hicimos daño entonces está mal se impone por tanto un cambio radical radical hasta la raíz reivindico yo esa palabra o diríamos de otra manera ya han oído ustedes muchas veces la palabra el cambio axial estamos en un tiempo un segundo tiempo axial porque ya hubo uno del cual estamos dependiendo todavía no nos hemos desprendido de aquel ahora necesitamos otro cambio axial es decir un segundo cambio que como tal es disruptivo hay personas que no 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 sea usted muy no cuidado no radicalismo es que bueno si usted no quiere radicalismo pues no tome radicalismo pero tómese la cosa con radicalidad el cambio en el que estamos no es un cambio suave no es un giro eso no es no 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 el cambio radical que estamos viviendo es que estamos todavía dependientes de principios de axiomas de paradigmas y de doctrinas que nos han hecho daño que han hecho daño al al planeta y que están todavía ahí y no pero si ya nadie habla de nada de eso oiga vean ustedes nuestros textos y dense cuenta a ver si no estamos todavía en el dualismo en el sobrenaturalismo en el antropocentrismo en el en una epistemología mítica hay una serie de cosas de grandes principios y de grandes conjuntos teóricos que todavía los arrastramos tomen cualquiera de los textos que manejamos en nuestras celebraciones hasta cojan digo yo no se escandalicen verdad pero yo como teólogo lo tengo que decir pues pues los documentos magisteriales miren que tenemos que dar gracias a dios enormes por por la laudato si verdad estoy en el movimiento de laudato si pues bueno uno de los artículos que les voy a recomendar porque aquí no se puede decir ni la centésima parte de lo que habría que decir pero por lo menos se pueda leer pues es esto una balance que hice a los cinco años ahora voy a decir ya a los siete de la de la lumen de la laudato si ciertamente que tenemos que dar gracias a dios porque ha introducido el tema ecológico por primera vez en la historia en el cristianismo y porque aún hasta hoy fuera de la laudato si y las cosas que ha puesto en marcha todo lo demás es decir la espiritualidad la liturgia la biblia todo demás está de espaldas a la ecología estamos de espaldas a la ecología la ecología no tiene que ver nada con el credo no tiene que ver nada con los diez mandamientos no tiene que ver nada con las obras de misericordia no hay ni una sola obra de misericordia ecológica ni un sacramento que necesite no me digan que el bautismo porque porque se le echa agua ya estamos en la ecología no por favor entonces no estamos todavía estamos en la praxis pero estamos en la praxis porque todavía no hemos ponderado suficientemente que hay hay una doctrina hay unos presupuestos que son filosófico teológicos porque porque estamos tan divididos por el mundo y como el mundo ha sido el mundo el mundo se acuerdan los enemigos del alma cuántos son según el catecismo lo estudiaron ustedes en la parroquia los enemigos del alma son tres mundo demonio y carne el principal es el mundo la materia la carne por supuesto lo material porque nosotros somos de otro sitio nosotros venimos de arriba no venimos de abajo nosotros venimos de fuera que nos puso dios no venimos de dentro y entonces hoy estamos en un mundo que nos ha demostrado por la ciencia que no es verdad que yo no vengo de arriba que yo vengo de abajo que yo no vengo de fuera que yo no caí como un paracaidista no 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 yo vengo de dentro y que yo entiéndanme hay que matizarlo pero se podría se debería hacer una sesión sobre esto que yo no fui creado yo no fui creado como como dice el mito bíblico que dijo dios bueno ya está todo listo si bueno pues ahora luz cámara acción hagamos al hombre al hombre además al hombre sí al varón hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza no eso no existió hoy la ciencia nadie lo duda dentro del mundo de la ciencia y el mundo que acepta la ciencia que no ha habido ese momento que nos esta especie no ha sido creada no ha tenido inicio esta especie viene de otras yo soy producto de yo vengo de abajo yo soy el fruto la flor la última flor y no será bueno la última hasta ahora pero no seremos la última probablemente de esta naturaleza entonces esto si yo sigo hablando con los mitos y las tradiciones y los símbolos y las metáforas clásicas sigo arrastrando imaginarios que nos han hecho daño y porque yo lo suavizo un poco creo que no llevan ya daño y los siguen llevando sólo si aceptamos el nuevo relato no el relato clásico bíblico que fue un relato que nos dimos a nosotros mismos cuando no teníamos ciencia ni teníamos posibilidades y bueno hizo su papel y muy bueno hasta cierto punto bien pero hizo su papel pero ahora ya no hay no hay justificación de cuando estamos en una sociedad donde el relato es totalmente distinto y donde ya sabemos hace años de que el mundo no es lo que veían nuestros padres ni lo que veían los escritores bíblicos ni lo que vieron los filósofos griegos ni lo que hemos visto durante toda la edad media y que cuando mi padre nació sólo había una galaxia y ahora hay millones de millones de millones de millones no sabemos qué y cuando y siempre hasta ayer y hasta hoy todavía hemos pensado que nosotros estábamos solos porque además éramos los únicos los seres humanos y que el cristianismo obviamente era solo la religión verdadera porque todas las demás eran inventos humanos la nuestra no todavía juan pablo segundo alguien le coló en los papeles yo quiero pensar que no lo no lo dijo él aquello de que nuestra religión es distinta porque las demás religiones buscan a dios nosotros no nosotros hemos sido buscados por dios dios ha salido a nuestro encuentro sólo nosotros bueno eso ya no cabe hoy en ninguna mentalidad pero todavía está entonces lo primero es cerrar el grifo insisto yo la teología hoy se siente desesperada un poco los que tienen conciencia de esos teólogos y teólogas es decir corre prisa es urgente ahora más importante perdonen los teólogos sacramentalistas más importante que la sacramentología o que la eclesiología incluso que el biblismo la teología biblia es la teología ecológica o simplemente cualquier teología pero desde el nuevo relato desde el nuevo marco desde la nueva epistemología y desde la nueva cosmología entonces y nuestras celebraciones mientras sigan hablando de los dos pisos y todos los días yo celebro misa verdad y todos los días tenemos que escuchar este mundo y el otro mundo y el señor ayúdanos a pasar por este las cosas terrenales sin perder de vista las celestiales para que no nos hagan pero por qué vivir en esa esquizofrenia si ya no está eso en el mundo real bueno alguno me va a decir usted se está saliendo de de que yo quiero estar en el mundo de hoy sí claro sí y veo que no estaba veo que nací en otro mundo nací en la edad media cuando yo nací como ven no algunos peinan canas y otros no peinamos nada pero los que nacimos en cuando nací yo estaba pío 12 la iglesia de pío 12 era la iglesia de la edad media la de trento todo comenzó después con el concilio vaticano segundo y en aquella iglesia yo estaba en la edad media entonces sí estoy en otra iglesia claro estoy en la iglesia de jesús que quiere ponerse al día y puede ir a aceptar la modernidad porque ya lleva tres siglos y todavía no está aceptada ni en nuestros misales ni en nuestra teología ni en nuestro derecho canónico diría yo tampoco porque no está admitida la legalidad de pensar de poder decir sino que está prohibido pensar determinadas cosas eso no puede ser eso ya no existe hoy eso es paleolítico perdón o neolítico como mucho cultura agraria en todo caso ya hoy tiene que ser de otra manera bien entonces estoy diríamos que tratando de aterrizar y decir esto es un grito lo que yo les quiero hacer de la teología no es mío personal yo creo que es lo que estamos viendo muchos verdad y muchas un grito por decir oiga esto es tan urgente pero lo primero es cerrar el grifo claro si aquí estuviera un moralista dirían otras cosas también muy importantes y probablemente también son tan importantes pero desde nuestro punto de vista teológico el aporte el desafío que podemos hacer a estos diálogos ecoteológicos es decir que lo principal es cerrar el grifo es una revisión de los principios y que tiene que ser radical no radicalista no radical irse a la raíz o sea buscar cuáles son aquellos elementos teóricos raíz de lo cual ha derivado todo esto y eso ya requiere bisturí epistemológico no es cositas fáciles no no eso hace falta mucho esfuerzo para meterse dentro y decir vamos a ver aquí estamos teniendo autoprocentrismo aquí estamos teniendo antropomorfismo teológico es decir a dios lo seguimos considerando un señor que está allá arriba allá arriba y fuera up there up there arriba y fuera y que está antes de que existiera nada y que no y que él lo creó todo por la palabra esa esa imagen no es bíblica esa imagen está ya a partir del quinto milenio cuando los mitos de las esculturas de las muchísimas culturas y religiones de toda esa época y se empezaron a hacer la separación de cielo y tierra la división hasta entonces sólo habíamos vivido en un mundo en el huevo cósmico que se dice a veces no todo era sagrado todo era todo era divino pero apareció una una perspectiva que lo cortó todo y lo separó lo dividió dijo no no esto es materia y como tal es algo malo porque debe haber algo espiritual que no tiene con esto que ver nada y ahí es donde vive dios y dios es el espíritu purísimo que crea por la palabra es razonable es es inteligente supremamente y es masculino además todo eso lo llevamos no es nuestro algunos dicen está en la biblia sí pero venía de antes jesús no puede inventar todo jesús no leyó a platón pero el cristianismo sí y de jesús al helenismo al cristianismo helénico y después en el siglo cuarto bueno es que no se sabe por dónde va el río ya 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 se ha convertido eso en un en un amazonas que no se sabe dónde está lo que dijo jesús digo yo bueno estoy estoy caricaturizando para que ustedes me entiendan verdad entonces el esto que les digo yo es un grito y por eso no es una exposición teórica o sea que razón de más para que ustedes no me hagan preguntas preocupantes sino que expongan su manera de ver y digan pues si comulgan con este grito y qué podríamos hacer y cuál sería la forma de cerrar el grifo y qué agua o líquido ustedes ven que está pasando todavía por por el grifo que está abierto y que se nos está inundando y que no logramos quitarlo o sea que hablamos mucho de que sí pero seguimos con la liturgia de siempre seguimos con muchas metáforas de siempre que son las dañinas que nos siguen haciendo daño pero no o sea en este momento aún antes de no no se me enfade el ir y verdad aún antes de salvar otras cosas hay que salvar el cerrar el grifo claro lo digo como teólogo con una deformación profesional como teólogo tengo que decir que lo más importante y urgente es la práctica teórica de eliminar lo que nos está haciendo daño creo que me quedaba un minuto y no quiero abusar para llegar hasta los 15 porque a lo mejor hay que contar el primero que ya utilizó felipe o sea que disculpen esta rapidez pero es que es urgente no demasiado urgente y yo les invito a compartir a decir su opinión no preguntarme tanto aunque estoy dispuesto a dar razón de lo que he dicho bueno gracias por la atención y disculpen la prisa oh josé maría muchas gracias muchas gracias de verdad aquí estábamos yo creo que todos escribiendo poniendo es que tenía hasta el cronómetro pero muy bien muchas gracias creo que el tema es demasiado demasiado profundo ya por aquí nos empiezan a llegar algunas preguntas también algunos aportes algunas maneras a mí particularmente me llama mucho la atención josé maría cuando expresas que aún estamos de espaldas a la ecología y claro me llama me llamó profundamente la atención porque recordaba cuando estaba en el colegio y bueno se celebra el día del árbol el día del medio ambiente yo siempre fui acólico desde pequeño y si me generé esta pregunta y es porque nunca en la iglesia nunca nunca se habló lo más cercano que yo llegué a escuchar de ecología en la iglesia fue el domingo de ramos que el padre le dijo una vez no cortemos la palmita sino que llevemos una banderita pero nunca había escuchado digamos reflexiones profundas en torno a la digamos al cuidado de la tierra al cuidado de la lectura de los signos de los tiempos en la ecología y me genera me generan cuestionamientos profundos y bueno entonces ahora vamos a pasar a conversar como ya lo decía josé maría vamos a conversar bueno aquí nos en el chat nos han puesto algunas preguntas voy a iniciar con esta primera nos dice juan pablo dice josé maría según tu opinión se está cerrando el grifo o sigue abierto quien cierra el grifo es decir el grifo está abierto el grifo está abierto sigue de porque no es que ahora cree cree alguien doctrinas malas sino que las doctrinas malas siguen circulando no es ya no estamos en tiempo para crear doctrinas porque ya la humanidad no sólo era pero las que estaban creadas siguen o sea no se hace la revisión no se cierra el grifo yo creo que sí hay que el grifo está felipe pero no sé si contestaba toda la pregunta a quien cierra el grifo pues la segunda parte de la pregunta pues yo creo que todos todos lo tenemos que cerrar pero desde luego los teólogos y teólogas no tenemos perdón de nuestro ministerio de nuestra vocación si no nos ponemos serios que es lo que querida hacer yo humildemente estaría claro si alguien desea realizar su pregunta digamos no en el chat sino realizarla a través de la plataforma puede levantar la mano abrir su micrófono y puede sentirse en confianza con josé maría y preguntarle decirle bueno ya por aquí rosy de catamarca adelante hola buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo a todas a todas particularmente a josé maría a quien seguimos acá en catamarca república argentina sus escritos y nos han ayudado muchísimo esto de cerrar el grifo me parece muy sugerente y pregunto y comparto mi reflexión acá en catamarca es muy difícil es formar parte de asambleas socioambientales que defiendan los territorios agredidos por la minería por ejemplo y ser al mismo tiempo militante de la iglesia el obispo por ejemplo coche deja sin la posibilidad de ser catequistas a personas que forman parte de las asambleas es prominero el obispo que tenemos actualmente pero al margen de esa de esa realidad bueno la toda toda la la teología totalmente de espaldas a la ecología totalmente venidos de afuera y todavía este nos están mandando cuando pasamos la etapa de de volver a la madre tierra nos están mandando al cielo si es que nos hemos portado bien entonces ese es esa esa división de mundos arriba abajo y y el y el andro centro pisoteando cuerpos femeninos y cuerpos de la madre tierra este sigue su curso entonces para nosotros muchas veces cerrar el grifo es alejarse de la iglesia comparto este dolor las últimas estadísticas de francia desde hace el año pasado han dado que por primera vez francia ya tiene más ateos que cristianos no y era la hija primogénita de la iglesia se decía verdad la primera con clodoveo la primera que se convirtió masivamente en españa dicen que ya un uno de cada diez matrimonios sólo uno diez por ciento se celebra por rito religioso en las iglesias cuando yo nací que nací en españa no era posible casarse si no era por la iglesia porque el que no se casaba por la iglesia no era reconocido sin matrimonio decían allí entonces decía estaba mancebado no se podía no era reconocido no había matrimonio civil bueno todo eso lo hemos hecho verdad entonces estamos en una situación mala yo diría que has hablado al principio de lo eco y dices que hay muchas cosas de ambientalismo importantísimo eso distinguir la ecología que tendría que ser siempre para nosotros la ecología profunda que el papa en la laudato si ha llamado ecología integral pero la palabra común civil filosófica y cultural es ecología profunda la deep ecology pero bien no hay el adjetivo también vale el integral pero es un poco un adjetivo eclesiástico yo creo que quizá se ha hecho por evitar lo de la deep ecology pero es es la misma verdad entonces una cosa es la ecología y otra cosa es el ambientalismo el ambientalismo es como los bomberos ir a apagar los fuegos hoy vamos a salvar este pantano mañana se vamos a cuidar los bosques vamos a cuidar este bosque luego vamos a atender aquello que porque nos interesa que el ambiente para nuestros hijos sean sea bueno seguimos siendo antropocéntricos me interesa la naturaleza porque nuestros hijos tienen que el antropo el ambientalismo es sigue siendo egoísta sigue siendo humano céntrico y no es verdaderamente ecológico o de ecología profunda o oico céntrico como suelo decir yo eco es oico que significa el hogar el oico es el cosmos no entonces hay que distinguir eso no porque muchas de nuestras cosas muy incluidas muchas de las que decimos del cuidado cuidado con el cuidado muchas de las cosas que decimos del cuidado siguen siendo ambientalismo y muchas cosas que ha derivado todavía la laudato si siguen siendo ambientalismo siguen siendo humano céntricas y siguen siendo teocéntricas en cuanto tienes teocentrismo y divisionismo y mundo material y espiritual y el mundo material sigue siendo justificado por el mundo espiritual seguimos en la caja hay que salir de la caja hay que sacar la cabeza de la caja porque hay mucha gente que está pensando todavía dentro de la caja hay que pensar outside the box fuera hay que sacar la cabeza y la caja es el marco en el cual estábamos metidos y del cual hay que salir y el dar el ambientalismo es buenísimo ojalá toda la iglesia y todas las religiones fueran ambientalistas pero no es todavía no va a la raíz no es radical suficientemente no veo también que hay una una pregunta en la en el chat que dice cuáles son esos errores que de dios que que redundan errores sobre el mundo que redundan en errores sobre dios y viceversa bueno pues en argentina me has dado la pista cuando dices que estás allí en argentina en argentina en el la revista nateli del cefit de córdoba y está el artículo que les vamos a pasar si quieren sobre eso que en ese título errores sobre el mundo que redundan en errores sobre dios la frase es de santo tomás de aquino errores sobre el mundo que redundan en errores sobre dios teníamos errores sobre el mundo porque no sabíamos pensamos que había una galaxia cuando nació mi padre pero toda la vida hemos estado pensando que no había ninguna galaxia sólo había esto que además era llano y era infinito hasta el siglo 16 no hemos descubierto que era finito porque cuando dieron la vuelta un plano horizontal puede ser eterno inmenso infinito pero una esfera ya no ya se le puede calcular todo el radio la superficie todo se le puede calcular cuando dieron en 1522 ha hecho este año los 500 años dieron la vuelta ya descubrimos la finitud pero todavía nos pensábamos que esto era eterno no entonces yo no sé yo le diría los en este momento ya saber que como no podía decir casi nada ya ven que la cosa era muy poco tiempo y no se puede pedir más he tratado de poner cuatro o cinco artículos comprimidos en un zip que no pesa nada pidiéndole a la dirección que vea cómo lo pueda no sé si lo puede poner en el chat para que lo bajen o el que quiera que lo pida o me lo pida a mí también y yo quería ponerlo también en la en coinonía pero es un artículo y uno de ellos es ese los errores que tenemos sobre el mundo que hemos tenido muchos hasta hace cuatro días porque no podíamos evitarlo porque no hemos tenido telescopio ni telescopios ni nada muchas cosas ni microscopios tampoco entonces hemos tenido muchos errores que redundan en errores sobre dios ahora descubrimos que dios es de otra manera que a lo mejor dios no es como nosotros que dios no puede ser antropomorfo que dios no puede ser varón pero que es que dios no puede ser tampoco humano no es sobre humano es pero es como nosotros a nuestra imagen y semejanza no al revés nosotros hemos hecho a dios a nuestra imagen y semejanza y acabo diciendo que ya se acuerdan que genófanes en el siglo sexto si no me equivoco cuarto sexto quinto sexto de antes de jesús ya dijo que si los caballos tuvieran dioses el dios de los caballos sería un caballón enorme macho precioso y las cucarachas tendrían una cucaracha de dios y nosotros y recibimos y reivindicamos que dios es como nosotros es decir que yo le puedo hablar yo le puedo decir y puedo aplicarle todos los verbos que aplicamos nosotros o sea porque dios piensa dice hace un planes proyecta es enfada se arrepiente ser no es luego se reconcilia con un montón de cosas que decimos de dios como si lo hubiéramos visto por la mañana en el desayuno lo conocemos perfectamente perdón de felipe no muchas gracias y bueno roci gracias por por preguntarnos pregunta de josé maría y bueno la intervención da paso a muchos más cuestionamientos por acá simple y velázquez nos dice josé maría diría usted que un buen nuevo punto de inicio teórico práctico es la creación como lugar hermenéutico dice recordé a pedro trigo y bueno creo que aquí nos alzó la mano si quieres adelante pues ya ampliar la pregunta que está aquí en el chat adelante sí sí una respuesta como dices ahí pues rápida verdad o sea y cuando se hace una respuesta rápida se está diciendo que haríamos muchas matizaciones y habría que debatir mucho eso pero para hacerlo rápido y no marear la perdiz ni ni torear yo diría es que si la creación como lugar hermenéutico yo no no lo firmaría y me gustaría compartirlo con pedro nuestro amigo pedro trigo verdad porque es que es diríamos que no como algo con la mayor la mayor es la creación que no hay creación que yo soy persona de hoy y creo que no hay creación que los científicos no hablan nunca nadie de creación y que la creación supone un creador y que el creador es un teísmo y que hoy hoy hay muchos cristianos ya que estamos diciendo que hay que ser post teístas no ateos cuidado cuidado por favor nadie entienda mal no creemos en todo lo que hay que creer pero no en que dios sea una persona como nosotros ni que sea un señor ahí fuera ni que sea un señor allí delante que creó todo o sea por eso a mí la creación no me no la puedo encontrar como lugar hermenéutico pero comprendo que hay otras formas de ver que son más clásicas en mi manera de ver tendrían que actualizarse pero eso habría que hablarlo y eso son otros 500 pesos pero no sé si sin ti las que quieres decir algo no muchas gracias esa era precisamente la la intención de la pregunta porque encontré su el artículo de pedro trigo en este en misterium liberaciones y como dice pero trigo que al parecer la idea que se tenga sobre la creación va construyendo ideas reguladoras y si se construyen ideas reguladoras en el discurso entonces toda la teología depende de este esquema de los dos pisos como bien explicó el grifo claro el grifo y eso me llevó a pensar en la segunda pregunta que puse ahí por tanto entonces qué comentarios rápidos tienes sobre la transdisciplina a mí me encantó escuchar que hay un pintor ahorita mismo escuchar música entonces hacia allá debe de ir construyendo un nuevo método en la teología hacia un modo transdisciplinar sí 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 por supuesto la transdisciplinaridad eso ya no podemos prescindir de ello verdad claro claro sí 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 es obvio transdisciplinaridad y pero sin dejar de ser teología no que a veces ahora nos vamos a teopoética cuidado cuidado una cosa es la teología y otra cosa es teopoética si yo digo metáforas muy bonitas que todo el mundo se siente muy bien pero no soy responsable de lo que estoy diciendo la teología hay que complementarla con teopoética con metáforas con literatura pero la teología es teología y no es teología porque no es logía de teos porque teos es el dios ahí arriba y fuera o sea es la divinidad no tenemos palabra el cambio es tan disruptivo que hay que rebautizar las palabras porque hay palabras que ya están ocupadas y aunque yo las quiera cambiar evocan siempre lo otro entonces tengo que matizarme yo ya bueno hace unos días hemos tenido una ponencia internacional también así por el zoom el título era lo divino en la permanencia de la naturaleza en la lo divino transparentándose en la naturaleza no iris sabe eso el otro día ha sido verdad el iris de perú y yo decía pero por qué no dice dios dios se transparenta en la naturaleza no no es lo divino ah es que eso es qué está pasando ahí pues que hay teólogos y teólogas que se dan cuenta de que esa palabra lleva metralla dentro y entonces está ocupada ya y siempre que yo diga eso estoy cargando con toda su historia historia buena y historia pecaminosa entonces es mejor a veces distinguir y decir bueno yo lo que no creo es en teos que lo estoy diciendo en griego para recordar que es que me refiero a una figura concreta de pensamiento teológico un teologúmeno que podríamos explicar y que no es el momento verdad pero matizar eso es teología responsable interdisciplinaridad toda toda sin dudar bien bueno por aquí está Eusebio no sé si Eusebio quiere realizar su intervención a través de la plataforma o aquí bueno aquí tenemos la vamos a ver si Eusebio nos levanta la mano y si no dice bueno José María dice podemos expresarlo de otra forma dice Eusebio me cuestiono cómo podemos ir cambiando los relatos si Eusebio está por ahí nos puede ampliar un poquito lo que quería expresar es que o sea yo entiendo todo lo que dice José María este y me está abriendo la mente pero de una forma galopante yo lo que digo es eso o sea cómo lo expresamos porque no tenemos palabras y y tiene arma un nuevo y sobre todo un poco lo que ahora me cuestiono es cómo nosotros podemos expresar en los grupos para cualquier eso lo que sea todas estas ideas sin escandalizar por decirlo de alguna manera porque aparte es eso como tú José María muchas veces uno tiene que expresarlo con gestos no sé cuál es el nombre de la persona que está hablando porque no lo veo bueno me refiero a ti Eusebio Eusebio cambiar el relato qué cosa tan interesante verdad porque primero hay que caer en la cuenta de que lo nuestro es un relato en varios sentidos de la expresión cuál es el relato cristiano por antonomasia vamos a ver dentro del mundo católico incluso que es el relato bíblico pues la gran historia de la salvación ese es nuestro relato que o sea que todo empezó con Dios que estaba solo desde el punto menos infinito hasta el punto cero Dios estaba solo esto forma parte del relato no sé sobre decir así con lenguaje algebraico verdad pero del punto menos infinito hasta el cero estaba solo ahí creó para extender su bondad amor amor difusivo un sui el amor es difusivo de sí mismo y entonces nos puso para hacernos una prueba porque no estaría bien que nos hubiera planteado nos hubiera puesto de todo en el cielo definitivamente ni mucho menos en el infierno obviamente no entonces esto es una prueba y entonces esto no sirve esto es un escenario donde estamos haciendo una prueba para ver si hacemos bien el papel que se nos asigna es algo así como un teatro y entonces se nos está examinando de saber hacer nuestro papel usted es rico oiga haga bien de rico de rico bueno de rico bondado usted es pobre oiga tenga paciencia tenga resignación sea un buen rico sea misericordioso no se revele que eso ha sido por ejemplo la visión barroca el teatro barroco místico del siglo XVI y XVII verdad es decir esto es un gran relato luego Jesucristo que es el punto central de todo y luego la escatología y este mundo se acabará irá al fuego como dice el apocalipsis 21 y entonces ya nosotros estaremos con los ángeles cantando en coros mixtos por toda la eternidad una persona decía yo no me gusta eso mucho de estar toda la eternidad cantando y una religiosa que decía las religiosas irán en primer lugar las primeras detrás del cordero y una decía oiga pues yo no no me gusta ir toda la vida detrás del cordero en procesión bueno ese es nuestro relato ese relato ha funcionado durante mucho tiempo ha llegado al Vaticano II nos ha llegado a nosotros media vida yo le he pasado ahí ese relato ya caducó tiene fecha de caducidad y ya hay que mirarle por detrás la fecha y decir oh se ha pasado ese relato ya tiene que ser sustituido y de hecho no es aceptado por muchísima gente incluso por muchos cristianos que ni se plantean si lo aceptan o no pero en el fondo si les apuraras dirían que no lo creen ¿cuál es el relato nuevo? pues el relato nuevo hay que hacerlo Eusebio o está hecho no hay ningún relato nuevo ¿cuál es el nuevo relato? the new story the new cosmological story hablan los estadounidenses el nuevo relato cosmológico el nuevo relato de la realidad la big history la gran historia pero ¿qué empezamos en Adán y Eva? ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? ¿por qué no empezamos con la gran historia? el cosmos el Big Bang o no Big Bang pero el punto ese misterioso en que no sabemos y nosotros somos parte de ese relato cósmico ya no de lo que ha pasado aquí en este planeta que es un planeta mediano de una estrella también mediana de la periferia de una galaxia también mediana que es la Vía Láctea y que es una de los millones de millones de planetas de galaxias entonces todo hay que colocarlo ahora de nuevo díganme ustedes ¿qué celebraciones hacemos? y que estén enmarcadas en el nuevo relato otra vez con Noé otra vez con el árbol de la ciencia del bien y del mal otra vez estamos encerrados en la caja entonces el relato ese no lo podemos hacer en algún sentido está hecho y lo está haciendo la ciencia y ya está el aborradillo ya está entonces nosotros tenemos que estar atentos pero eso lo hace la cultura el relato no lo vamos a hacer los cristianos lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese relato que está afuera no hacer lo que solemos hacer que es tenemos nuestro relato y ahora como sabemos mucho de cosmología metemos las cosas ecológicas en el relato no es al revés es sacar nuestro relato desbancarlo y entrar en el relato real cosmológico y ahí ver qué significa la Biblia qué significa Cristo dentro del gran relato cósmico y científico no poner detalles del científico meterlos dentro es exactamente un poco al revés no hay que meter la ecología dentro del cristianismo hay que meter el cristianismo dentro de la visión ecocéntrica que parece lo mismo pero es al revés eso es muy serio y necesita eso son otros 100 pesos necesita también bastante más tiempo para desarrollar el Eusebio pero yo diría en parte está hecho en parte somos testigos en parte nosotros ya tenemos ese ya lo hemos hecho nuestro y en parte tenemos que saber que nosotros no somos los salvadores del mundo eso lo tiene que decir la humanidad y la humanidad lo está confeccionando con la ciencia y mientras las iglesias cristianas no acepten ese nuevo relato cósmico y no entren de lleno a aportar lo que tienen allá sino al revés hacerse con eso para seguir con mi propio relato estaremos retrasando el mundo y estaremos dejando que el grifo siga virtiendo agua mala que nos está contaminando ojalá nos dé tiempo antes de que el planeta estalle como dicen esos que ya dice que llegamos tarde Felipe José María por acá nos llega una pregunta del Facebook Live nos dice ¿cómo se entiende la propuesta de salvación en clave ecológica? y te quedo viendo el nombre ya me lo mandaron José Fernando Díaz Fernández pregunta entonces ¿cómo se entiende la propuesta de la salvación en clave ecológica? esa pregunta de José Fernando sobre la salvación nos la hacemos muchos y muchos y muchas también ya hemos dicho que la salvación que nos enseñaron no yo ya no me quiero salvar yendo a otro mundo quiero decir yendo al cielo quiero decir presidiendo la naturaleza quiero decir saliendo de esta tierra y quiero decir pues después enviando esta tierra como dice el apocalipsis al fuego porque ya nos vamos a un nuevo cielo y una nueva tierra no, no, no no, no no, no si la salvación no está aquí permítanme que diga esto que no es un chascarrillo merecería otra hora para discutirlo pero yo no quiero irme allá yo no me considero peregrino en esta tierra como dice el Nuevo Testamento con las cartas del Nuevo Testamento ¿verdad? somos peregrinos no somos ciudadanos somos ciudadanos del cielo moradores de la casa de Dios no, no, no no, no yo no soy ciudadano del cielo yo soy ciudadano de la tierra venido de la tierra soy la tierra como dice Leonardo Boi lo dicen tantos ¿no? soy la tierra que ha llegado en nosotros nosotras a pensar a sentir a querer a amar a reverenciar a estremecerse a ser religioso a sentir la espiritualidad y vivirla y acepto esta forma de ser acepto nuestro ser contingente me siento bien hasta cierto punto claro con la finitud y con la contingencia y me siento salvado en la medida en que voy captando que voy realizando lo que debo hacer una realización en el amor en la conciencia de pertenencia a esta humanidad en salvar la tierra salvar la humanidad salvar el cosmos conocer esta maravilla esa es la salvación no me preocupan las indulgencias por acortar el purgatorio no me preocupan las indulgencias eso es otra cosa hay que rehacer la salvación la salvación tiene que ser de otra manera la salvación hay que meterla en el nuevo relato en la nueva cosmovisión en la ecología en el ecocentrismo no al revés bueno sí pero todo es al fin y al cabo que usted dice o que decimos de la ecología pero si todo esto te pasará lo que importa es que tú te salves que salves tu alma ese es el relato viejo esa es agua del grifo que hay que cerrar digo yo pero claro reconozco humildemente y lo digo claramente que esto merece una explicación más sino que estoy diciendo yo pues puede parecer pues una osadía sí pero no yo no soy osado bueno a lo mejor sí pero quiero decir esto tiene ese fundamento y esto se puede y se debe dialogar yo invitaría a la red laudato sí a que piense este punto de las complicaciones teóricas las implicaciones más que complicaciones implicaciones el grifo que sigue colándose por nuestras actividades pensamientos celebraciones de la laudato sí con la mejor intención pero yo creo que por ahí sigue habiendo agua sucia entonces ¿qué se puede hacer de análisis práctico teórico o de la práctica teórica ¿qué práctica teórica puede también impulsar el movimiento laudato sí para que avanzar? porque supongo que no creerá nadie que la laudato sí es punto de llegada punto hasta que hemos llegado no se puede andar ni un metro más no 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 lo que dijo el Papa ya hasta que no venga no sé el Papa siguiente no sé que no sé si será Juan Pablo III Benedicto XVII o Francisco II no sé pero el que venga puede ser decir otra cosa pero mientras no se puede decir nada más allá de la letra de la laudato sí supongo que no yo humildemente me he permitido decir un poco más verdad porque creo y hay uno de los cuatro artículos es ese laudato sí punto de llegada o punto nuevo de partida para ir más allá ¿qué pasos hay que dar para poner para salir de la caja todavía de la laudato sí que no es lo máximo Felipe bien claro que sí José María muchas gracias por la ampliación que nos acabas de hacer de esta pregunta y si Juan Pablo Melto está acá en la sala nos tiene una preguntita ahí en el chat si la desea hacer hacerse la José María así digamos de manera o si la vamos leyendo dice Pablo Melto entonces según tu opinión no está resuelto en conflicto entre ciencia y fe es la pregunta que nos realiza Pablo Melto lo que quiero decir José María es bienvenido adelante que todavía la fe está priorizando sobre los elementos reales de la ciencia ¿por qué no te extiendes un poquito en esa explicitar ese concepto? saludos hasta San Luis bueno pues la ciencia sí me preguntas Juan Pablo de si la ciencia y la fe ya no tiene conflicto bueno eso dijo Juan Pablo II cuando inauguró en los jardines vaticanos una estatua a Galileo Galilei y dijo que la iglesia se había bueno que no se había portado del todo bien algunos hijos de la iglesia y que afortunadamente ya no hay conflicto con la ciencia la fe acepta todo lo que dijo Galileo pero Galileo era astrofísico y entonces es cierto ya no hay conflicto con la astrofísica todos los días tenemos noticias con el James Webb y nadie de la iglesia dice nada ni del observatorio vaticano siquiera se atreven a decir nada en boca cerrada no entran moscas ni ninguna otra cosa es decir mejor calladitos estamos más guapos calladitos en esa materia no tenemos por qué decir nada sobre la ciencia la ciencia en ese sentido con la astrofísica no hay problema está bien de acuerdo pero si lo sigue habiendo con la biología lo sigue habiendo con muchas otras ciencias que con la filosofía con la epistemología si la ciencia me dice que no hay dos materias que no hay cuerpo y alma que no hay este mundo y el otro mundo no hay natural y sobrenatural que yo no soy cuerpo y alma que acabo de decir también si me está diciendo todas esas cosas la antropología la antropología cultural si la antropología cultural me dice que está claro cómo se han formado las religiones yo no lo quiero saber prefiero no oírlo pero está claro la antropología cultural cree que bueno faltan muchas cosas por descubrir pero que ya más o menos sabemos por dónde va ya sabemos cuándo ha surgido cómo en qué milenio cuánto tiempo llevamos con Dios cuánto tiempo hemos estado con Dios o sea que ha sido mucho más y cuándo surgió Teos y todo eso ya lo vamos sabiendo pero la iglesia no sabe no contesta en las estadísticas respecto a la ciencia la iglesia no sabe no contesta no quiere hablar de estas cosas entonces sigue habiendo el conflicto la fe y ciencia están en conflicto hasta el momento en que para ser cristiano haya que apartarse de la ciencia haya que decir a la gente a los a los catecúmenos diríamos o a los niños o a la catequesis que tenemos nuestra visión particular del cosmos de la moral de la sexualidad de nuestra visión porque la nuestra es revelada y ahí está también la ciencia la antropología cultural dice que no que no hay religiones reveladas todas son construcciones humanas todas son construcciones humanas incluso cuando la moral la moral los diez mandamientos eso fue Moisés hay que tener cuidado con Moisés vean la arqueología que dice respecto a Moisés pero es que además termino con un chascarrillo Moisés estaba arriba y ya tardaba tanto 40 días tantísimo eso es lo que significa que se hicieron un becerro de oro un becerro de oro no es como me digan a mí cuando era niño un becerro de oro era Baal Baal obviamente y entonces ya cuando bajó y dio le rompió las tablas y después volvió con otras tablas y les dijo Moisés ven resuelto el problema ya tenemos revelada la moral Dios nos la ha revelado ya no hay problema ya sabemos lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer aquí están las dos tablas y se quedaron los israelitas así parados serios y dijo Moisés ¿qué pasa? esta es la moral está resuelta Dios nos ha dicho ya lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer y dice uno es tu letra no es un chascarrillo la moral lleva nuestra letra es decir la de los bereberes aquellos que estaban por eso en el siglo XIII antes de Jesús y que son los que supuestamente muy supuestamente pues pasaron por el Sinaí etcétera etcétera llevan nuestra letra todo lleva nuestra letra todo está nuestra imagen ni semejanza y por eso ha ido cambiando siempre porque como vamos cambiando nuestro conocimiento nuestra ciencia Juan Pablo como vamos cambiando nuestra ciencia vamos viendo que cosas que teníamos en la fe son inaceptables entonces nosotros aunque se nos ha inculcado que la religión no ha cambiado nunca y que tenemos que permanecer fieles no hay nada que haya cambiado tanto como la religión a lo largo de todo el tiempo Felipe Bueno muy bien yo creo que ha sido un espacio genial de conversación de conversación de interacción de poder preguntar de poder tener nuestras opiniones queremos extender una invitación José María nos ha hablado en una metáfora muy especial que a todos nos ha quedado resonando del grifo de cerrar el grifo quiero invitarlos para que en el chat pongamos bueno desde donde yo me encuentro por ahí hacían una pregunta venga es que yo como hago para que a veces están esos miedos como empezar a hablar de ecología en la iglesia en mi parroquia con el sacerdote en la comunidad yo soy catequista yo soy seminarista yo soy sacerdote o yo soy laico como empezar a generar una reflexión ecológica dentro de mi comunidad dentro de mi parroquia y siempre haber ese miedo de que no es un es un tema muy nuevo me van a hacer el feo etcétera pero rompiendo todos esos miedos y sacando la cabeza de la caja porque no nos atrevemos a soñar un poquito y escribamos en el chat yo como puedo empezar a cerrar el grifo yo desde panamá desde ecuador en mi parroquia en el seminario como empezar a cerrar el grifo son pequeñas acciones pero las pequeñas acciones van sumando los invitamos para que en ese chat vamos poniendo José María de verdad muchas gracias por estar partícipe en este espacio ojalá no sea el último José María dicen que nos escucha mejor aquí en Colombia así que aquí lo esperamos ¿oyó? bueno muy bien